Hola, ¿cómo les va? Bueno, este vídeo es para comentar de la actualización del canal. Si sos una persona que recién ingresa al canal, posiblemente vas a ver este vídeo en la portada. Y es que es la presentación porque ya decidí que este canal va a ser referente a todo lo relacionado con Horror Fear por un largo tiempo, va a ser así. Entonces, en este canal puede ser que encuentre contenido de valor relacionado con el juego. ¿Y por qué le llamo actualización del canal? Porque ahora los seguidores del canal van a tener el nombre de Caballeros de la Lactosa. Caballeros de la Lactosa. ¿Por qué le puse ese nombre? Porque como el canal se llama Dulce de Leche, misterioso ahora, porque también le cambia el nombre. Porque me pareció lo más correcto y principalmente porque hay un canal de 200.000 suscriptores que se llama así. Y recién ahora me doy cuenta y bueno, entonces le puse Dulce de Leche, misterioso. Para diferenciar un poquito y bueno, como de leche, la leche viene del lácteo y entonces puse Lactosos. Y primero iban a decir señores, entonces digo no, Caballeros. Caballeros de la Lactosa y Deon se van a llamar Caballeros de la Lactosa. Y así se va a llamar el clan que voy a crear cuando salga la versión alfa del juego. Al canal también le puse actualización al video este. Porque como cambio las portas de las canales. Bueno, tengo que hacer 36 miniaturas ahora. Porque como los videos no tenían miniaturas, tengo que hacer 36 miniaturas para todos los videos. Y lo puse de una forma más intuitiva. En la página principal puse listas de reproducción de los videos que más se le ocurran ver. Porque muchas veces se ocurrió un problema de que la gente me preguntaba o me decía. Haz un video sobre la historia de tal cosa. Y ya lo había hecho, solamente que estaba complicado de encontrar. Entonces lo que hice fue lista de reproducciones para que sea más fácil de encontrar los videos que fui haciendo. Y no se pierdan entre la cantidad de videos que hay sobre el juego. Bueno, eso. Nos estaremos viendo en otro video. Y si no te has suscrito. Suscríbete. Que este video es principalmente para la gente. Bueno, además de para comentar la actualización del canal. Para presentar el canal y que la gente sepa de qué va a ir el canal. Porque va a estar en la portada para las personas que visitan el canal sin ser suscritos. Entonces esas personas lo van a ver principalmente. Nos estaremos viendo en otro video. Y chao. Gracias.